¡Cabapasta! En la camisa ya me pondré Van a salir a pardar Me siento a pedo que muy muy bien En ese grupo en que nunca oí hablar ¡Cabapasta! 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 Me están empezando a preocupar Este rollo tan moderno Las culturezas me van a elevar E intelectuales y criterios ¡Cabapasta! 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 Ya es hora de empezar A reflexionar Si tu vida es una moda Que ha de pasar Tu futuro un estéril Que a perfeccionar Una lucha de valores Que has de reaccionar Tenéis que reaccionar Reaccionar ¡Cabapasta! 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 ¡Cabapasta!